Buenos días, distinguidos jóvenes estudiantes. Primero quiero felicitar a ustedes, porque de 17 alumnos que están registrados en esta clase, todos han asistido, lo que demuestra el interés en el estudio de lo que es la literatura. Y en esta oportunidad nos proponemos estudiar algunas características del modernismo literario hispanoamericano y concretamente a su principal exponente, el poeta nicaragüense Rubén Darío. Para ello estudiaremos la poesía Canción de Otoño en Primavera. Pero primero, antes de eso, debemos señalar que en la literatura de la lengua española el término modernismo denomina un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1880 y 1910, fundamentalmente en el ámbito de la poesía y que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento y aristocrático narcisismo, también una cultura cosmopolita y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. En las raíces del modernismo hay un cierto desdén a la civilización burguesa e industrial y una admiración por el mundo aristocrático al que consideran más refinado que Pérez. En su origen, el apodo modernista era utilizado con un matiz respectivo. Sin embargo, hacia 1890, Rubén Darío y otros asumen tal designación con orgullo y el término modernismo pierde su valor peyorativo. A continuación, algunos aspectos para que ustedes conozcan sobre Rubén Darío, que como ven ustedes, en la pantalla nace en Nicaragua en 1867 y muere en 1916. Apenas tenía 49 años. Ahora nos vamos a ir a estudiar más concretamente la poesía. La poesía, canción de otoño en primavera. Como metodología, primeramente, yo voy a dar lectura a los 17 estrofas que tiene la poesía. Cuando yo termine de leer, ustedes van a comenzar cada uno de los 17 a leer una estrofa. Yo los voy a ir llamando de acuerdo a la lista. Voy a estar atento y ustedes tienen que estar también cada uno atento a la lectura de su compañero porque yo posteriormente lo voy a convocar para que pueda leer. Cuando yo haga la lectura, quisiera que ustedes pongan atención a la misma, a la entonación, la pronunciación y el ritmo para que posteriormente cuando le toque a ustedes puedan hacerlo. Al finalizar tanto la lectura mía como la lectura de cada uno de ustedes, nos vamos a dividir en tres grupos que van a estudiar en más aspectos en relación precisamente al modernismo y en relación a la poesía como también a la vida o algunos aspectos de la vida literaria fundamentalmente del denominado el principal exponente del modernismo. A continuación vamos a dar la lectura correspondiente a canción de otoño en primavera. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a vos veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura hecha de noble y de dolor. Yo era tímido como un niño, ella naturalmente fue para mi amor hecha de armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Y más consoladora y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva cual no pensé encontrar jamás. pues a su continua ternura la mira de su voluntad. Mientras eran abrazo y beso síntesis de la eternidad. Y de nuestra carne ligera imaginar siempre un herén sin pensar que la primavera y la carne acaban también. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver.